¿Estás probando nueva arma, Amy, o qué? ¿O es la misma? ¿Cómo, cómo? Ah, no, es la misma arma, ¿no? Pensaba que estabas probando nueva arma. ¿Las cambió el color? Vamos, chicos, vamos, chicos. Siempre tuve el mismo arma con el mismo color. Vale, vale. Ah, escuché, 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 sonido. Vamos, vamos. Dale el fireball. Ellos saben que vinimos por acá, eh. Pila. Voy con Sony, voy con Sony. No, no, chicos, por acá, Terry, por acá, por acá. Voy, voy, voy. A Terry. ¿Estoy acá al lado de usted? Vale, vale. ¿Qué, güey? ¿Qué sonó? Nada. Quería disparar. Por acá atrás. Por acá atrás, bien soy yo, eh. Antonio, London, Nueva York. Ah, qué genio. Ah, mira. ¿Qué pasó? Nada, quería romper vidrio. Me gustaron bien, sí, van bien. Acaban de estar, acá van de estar, chicos. Están acá dentro, están acá dentro del cuarto. Vamos a entrar por acá. ¿Quién abrió? Yo no sé ni quién me hace. Jory, 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 Jory. Quiero ver, pues sí. Entren, entren. No están, güey, no están. No, no están. Me hicieron perder un... Acá, han abierto por acá. Por acá, por acá han venido ellos. Pero, ¿por qué te vas solo, Johnny, tan rápido? No, 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 no me voy solo. Vamos a la computadora, vamos a la computadora. No están acá. ¿Me quedo con Terry o me voy con usted? ¿Qué hago? Vamos con Terry, vamos a la computadora. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo ven? Miren su muñeca, miren su muñeca. Lo tienes al frente, Terry. Al frente tuyo lo tienes. Lo tienes al frente tuyo. ¿Sí? Sí. Sí. No veo nada. No veo nada. Yo solo vi cuando mataron a uno, imagínate. Bueno, bueno. No, lo que pasa es que cuando nosotros cruzamos por ese lado, yo dejé un detector ahí. Lo dejé ahí, pensando que estaban adentro de la computadora. Pero quería bordear para llegar a ellos. Sí, pero cuando tú dijiste, miren sus muñecas, yo no vi ningún punto rojo ni nada. Ah, ¿no? Yo tampoco. Ah, es que estábamos arriba. Estábamos en la escalera. Cuando bajamos, cuando bajé, ahí se notaba el punto. Cuando tú te haces un segundo piso, se cambia. Estábamos abajo, tampoco. Ah, ¿sí? Qué raro. Tampoco, estábamos. Yo sí lo vi, ah. De hecho, yo puse la puerta posterior, cuando entramos, puse también un sensor y no... No, 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 no.